Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa, y con ella el mundo, se dividió en dos mitades. El pujante comunismo, en principio promovido por la Unión Soviética, y más tarde también por China, de un lado. Y del otro, el autodenominado Mundo Libre. Sin embargo, un buen número de estados decidió permanecer al margen de ambos bloques. Formaron el llamado Movimiento de Países No Alineados. La génesis del Movimiento de Países No Alineados está en estrecha relación con la descolonización que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la década de los 50 y sobre todo de los 60, un sinfín de nuevos estados surgieron tanto en África como en Asia y en el Pacífico. El origen se encuentra en la Conferencia de Bandung, Indonesia, celebrada en 1955, Cumbre Internacional, auspiciada por los líderes de los países que algo más adelante recibirían la etiqueta de tercermundistas. La iniciativa corrió a cargo de Nasser, el líder egipcio, de Nehru, de la India, y de su carno, Indonesia. La conferencia, confesamente anticolonialista, subrayaba la defensa de la soberanía frente a los bloques constituidos por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial que controlaban Naciones Unidas y la igualdad racial, lo que fue recogido en los llamados Diez Principios de Bandung. Bandung supuso la inauguración de una corriente coordinada de estados que se oponían a formar parte de las alianzas establecidas, pero eso no significaba neutralidad ideológica en modo alguno. De hecho, muchos de los estados que acudieron y que más tarde integrarían al movimiento de países no alineados, se confesaban socialistas. La Cuba de Castro o la Yugoslavia de Tito eran puntales básicos de la organización, por citar dos ejemplos de entre los más destacados. En aquel primer encuentro, la personalidad y las ideas anticolonialistas de Gandhi fueron decisivas. La India era un gigante que acababa de acceder a la independencia y se convirtió en paradigma del camino hacia la libertad y la identidad de los países del Tercer Mundo. Bandung fue convocada por los primeros ministros de Indonesia, Sri Lanka, la India, Pakistán y Birmania, y reunió a 29 estados. Seis años más tarde, en 1961, tuvo lugar la primera conferencia de los no alineados en Belgrado. El único país hispanoamericano que acudió fue Cuba, cuya credibilidad como no alineado sería bien pronto puesta a prueba. Algunas de las cuestiones entonces más candentes han quedado superadas, como el régimen de apartheid sudafricano e incluso la razón de ser originaria del movimiento, como era la política de bloques, al desaparecer la Unión Soviética. Se siguió insistiendo, en cambio, en el acceso a las riquezas y en el equilibrio de las relaciones internacionales, así como en la emancipación de los países del sur. Del movimiento nació la Organización para la Unidad de África, en 1963, que trató de preservar la neutralidad del continente negro. A la cumbre de Belgrado le siguió, en 1964, la del Cairo, como reconocimiento a papel internacional de Nasser. A ella asistieron, además de los 57 países miembros u observadores, 30 representantes de comités de liberación de pueblos que no habían conseguido aún su emancipación del poder colonial. Tanto en esta conferencia como en la de Lusaka, de 1970, se establecieron los principios para la cooperación económica. Tras el fin de la Guerra Fría, el movimiento de países no alineados ha quedado como poco más que una organización antinorteamericana. Su negativa a formar parte de las alianzas militares multilaterales se combina con un decidido apoyo a la ONU, sobre todo a la Asamblea General, ya que en Naciones Unidas cinco potencias tienen derecho de veto y por ello no hay una igualdad real entre todos sus miembros. Hoy está formado por 120 estados que reúnen el 55% de la población mundial y el 80% de las reservas de petróleo del mundo. Pero ha quedado como una organización más nominal que otra cosa. A la cumbre de Isla Margarita de 2016 solo acudieron los mandatarios de Zimbabue, Ecuador, Cuba, Irán, Bolivia, El Salvador y la autoridad palestina. El resto de delegaciones era de menor rango. Don Eduardo Ford, muy bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, estábamos hablando del movimiento anticolonialista de no alineados que realmente tiene una relación muy directa con la descolonización y con las ideas anticolonialistas que arrancan, aunque las hay anteriores, pero que arrancan verdaderamente con fuerza después de la Primera Guerra Mundial. Sí, el movimiento de países no alineados hunde sus raíces precisamente en el proceso de descolonización que arranca a finales de los 40 y que se incrementa con toda la fuerza en los 60, casi 70. Decía el muy buen video introductorio que no había una vertebración política en el movimiento, sino que era más bien una unidad muy etérea de países que habían sido colonias en su inmensa mayoría y que querían permanecer al margen de la pelea entre las grandes potencias. Pero, bueno, como veremos a continuación, hay ahí otras dinámicas que intervienen que van más allá del tema de la descolonización. La Primera Guerra Mundial es importante, sin duda ninguna. Todos los procesos que tuvieron lugar entre guerras, los principios de autodeterminación que estaban en los 14 puntos de Wilson, aunque no se aplicaran en principio a las colonias, pero es sobre todo la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, el que efectivamente presenta ese momento de comienzo de cambio para el mundo colonial. Sobre todo porque se dan algunos fenómenos que contribuyen a la toma de conciencia de esos países colonizados. En Asia, por ejemplo, y también para los pueblos africanos, pero esencialmente en Asia, los asiáticos contemplan cómo los amarillos, los japoneses, han sido capaces de derrotar convincentemente a los blancos. Sí, el final de la Segunda Guerra Mundial marca en ese sentido un incremento en la identidad de los países, en el sentido de pertenencia. Y en esa, digamos, esa postura política de decir, nosotros, puede ser que no seamos potencias, como las dos grandes superpotencias, pero tenemos nuestro peso propio. Entonces necesitamos, por ende, tener una identidad que nos diferencie y que nos dé una preponderancia a la hora de sentarnos en la mesa de toma de decisión en el poder mundial. Dada la situación que había en la época de la Segunda Guerra Mundial, los países que hoy denominaríamos del Tercer Mundo estaban colonizados esencialmente, no solo, pero esencialmente por las dos potencias enemigas del eje, al principio de la guerra, por Francia y Gran Bretaña. Es lógico que vieran unos a los japoneses y otros a los alemanes, e incluso en menor medida, pero también a los italianos, como sus aliados objetivos, podemos decir así. Alemania, de hecho hemos tratado de algún programa de eso, Alemania tuvo un impacto directo en las esperanzas, fundamentalmente, del norte de África, de los pueblos árabes del norte de África y del próximo oriente, aunque finalmente no se concretaron, más que nada porque Alemania dejó esa política en manos de los italianos, pero es verdad que fueron vistas las potencias del eje como una posibilidad liberadora. No estaba en el ánimo, sin embargo, de las potencias del eje al actuar como liberadores, pero los colonizados así lo veían. Sí, eso lo vimos sobre todo en el programa en el que hablamos del panarabismo, sobre todo en Nasser, que los países del norte de África vieron a las potencias del eje, como decías, como una especie de enemigo de mi enemigo, o sea, y capaz de catalizar los esfuerzos emancipatorios de cada uno de estos países. Egipto lo vio en Alemania, también lo vio en Italia, pienso en Argelia, pienso en Marruecos, y evidentemente no era la intención original de Alemania y de Italia, ni muchísimo menos. Bueno, aunque el movimiento de países no alineados es esencialmente afroasiático, digamos que está dirigido, sobre todo en principio, más por los países asiáticos, fundamentalmente porque se trataba de países con una larga tradición cultural, algunos incluso habían constituido grandes civilizaciones, porque sólo aquel que tiene conciencia de su identidad puede desarrollar la conciencia de ser dominado, de estar siendo dominado, ¿no? Y por eso quizá los países impulsores son fundamentalmente países asiáticos. Sin embargo, dieron lugar a un movimiento descolonizador que superó con mucho sus fronteras y que básicamente unos años después fue más africano que asiático. Fue más africano que asiático y es interesante apuntar que en los otros dos continentes de relevancia, en América y Europa, el movimiento tuvo una repercusión, si se quiere, marginal. Pienso que los dos países que hoy en día son miembros plenos del movimiento de países no alineados, a los que podemos ubicar en el entorno europeo son Azerbaiyán y Bielorrusia. Entonces, eso nos da una pauta de que era un movimiento más bien, quiero decir, de los suburbios mundiales, por llamarlo de alguna manera. En Hispanoamérica lo mismo, en Hispanoamérica los países importantes que en su momento fueron miembros del movimiento, como es el caso de Argentina o algún coqueteo de México, rápidamente al alinearse con las políticas estadounidenses, en el caso de Argentina y en el caso de México por su propia tradición equidistante, lo que provocó fue que los que quedaran como miembros fueran infinidad de países africanos, muchos países asiáticos, que en el concierto mundial no tienen demasiada relevancia, con lo cual es un movimiento que perdió mucha voz en ese sentido. Bueno, su nacimiento es el nacimiento de una tercera vía, digamos, entre los dos bloques, una tercera vía, sin embargo, que es de carácter, digamos, orgánico, es decir, que lo que pretende es evitar una dependencia orgánica de los dos bloques, pero no hay que verlo tanto como una independencia de tipo, o como una ausencia de relación de tipo ideológico. En general estaban más, aunque también esto es matizable, claro, pero estaban más inclinados hacia el socialismo, un socialismo no soviético, un socialismo, en todo caso, no dependiente de la Unión Soviética, pero quizás en los documentos y en las actitudes políticas, cuando ellos hablan del imperialismo, están focalizándose esos conceptos, básicamente, en los Estados Unidos. Claro, y ahí entronca lo que decíamos al principio, si se entiende los dos bloques, para simplificar, como capitalista occidental y comunista socialista oriental, el movimiento de los países no alineados está en un centro, pero escorado hacia la izquierda. Quiero decir, lo que hay también en el movimiento de países no alineados es, iba a utilizar el término potencias, pero bueno, países emergentes hacia una importancia regional, que no quieren verse eclipsados por la Unión Soviética, pienso en Yugoslavia, pienso en algún acercamiento de China, más adelante la India, y toman esta organización, por llamarla de alguna manera, porque claramente es un movimiento más que una organización, porque no tiene una estructura orgánica, toman, decía este movimiento, como una plataforma de despegue hacia una primacía regional para cada uno de ellos. Era un movimiento muy de los años 60 y 70, muy característico de las ideas de los años 60 y 70, emancipación nacional, autodeterminación, y una deriva, en muchos casos francamente izquierdista. Sí, una deriva izquierdista que lo que provoca en gran parte es que al ser tan sutil la unión, la vertebración del movimiento, muchos países terminen desinteresándose por pertenecer. Yo decía, países europeos. Hubo otros países europeos, miembros del movimiento, como Croacia, como Malta, como Chipre, que claro, al arraigar sus políticas exteriores en lo que es el seno de la Unión Europea, abandona el movimiento sin más. Y es curioso porque países auténticamente autónomos en su política exterior, que podríamos decir que no se dejan regir, como podrían ser los países escandinavos, nunca estuvieron interesados en pertenecer al movimiento de países no alineados. Por supuesto, los dos bloques intentaron siempre influir sobre este bloque. Pero de alguna manera, desde el progresismo, digamos, tanto el progresismo diplomático, el progresismo internacional, como, en general, el progresismo ideológico, siempre ha propuesto al bloque de países no alineados como algo, digamos, como algo ejemplar, podemos decir. Digamos, en cuanto a su funcionamiento como organismo. Realmente, bueno, en primer lugar no ha sido así, en segundo lugar, los componentes de ese organismo ejemplar presentan casos, por no referirnos a casos ya archiconocidos, como el de Sujarto, por ejemplo, en Indonesia, que en realidad podemos considerar abiertamente un genocida. Se calcula que liquidó a unos 500.000 indonesios, la mayor parte de los cuales eran, por cierto, militantes o del entorno del Partido Comunista, con, por cierto, el beneplácito y el impulso decisivo de la política norteamericana. Sí, es un genocida incluso reconocido en documentos de la CIA, con lo cual lo que tenemos ahí es un claro ejemplo de que el movimiento de países no alineados estaba integrado por personajes autócratas que lo único que querían era una porción más del pastel, para decirlo de manera vulgar, y el único lugar en el que encontraron para vertebrarse y para ver qué podían sacar de todo esto fue este mismo movimiento. Pienso en Indonesia, pero también pienso en Cuba, pienso nuevamente en Yugoslavia, pienso en la India, quiero decir, son países que tienen su direccionamiento ideológico claro, que cuando termina la Guerra Fría deriva hacia otras cuestiones tomadas por la izquierda, como el apoyo a Palestina, el ecologismo, etcétera, etcétera, pero que no vieron otra manera de viabilizarlo que no fuera esa. Bueno, el movimiento también impulsó la Organización para la Unidad Africana, que al principio nació con muchas expectativas, como en general las independencias africanas en sí mismas, y que acabó siendo, o ha acabado siendo una organización bastante poco útil en términos generales. La Unión Africana, como la antigua organización para la Unión Africana, actual Unión Africana, como en muchos otros casos, sobre todo pienso en Hispanoamérica, es el típico ejemplo de organización interestatal construida desde arriba, sin ningún tipo de vertebramiento ni de cimiento inicial, como si es el caso, quiera ser o no, de la Unión Europea. La Unión Africana es una organización que ha tenido algún logro de mediación interestatal en algún conflicto, sobre todo en los años 90, pero poco más que eso. En esa línea, digamos, de planes conjuntos de todo tipo, también existieron planes conjuntos de tipo económico, como una especie de vía para la realización de las aspiraciones del bloque de los no alineados, y en realidad de las naciones recién descolonizadas, porque al final se superponía un concepto con el otro, pero eso también terminó en un fracaso que podemos considerar bastante notable. Sin embargo, hay que decir que han dejado alguna huella, sobre todo en la idea de que hay que revisar el tipo de comercio internacional entre los países del norte y del sur, entre los países occidentales y los países que tienen, en términos más genéricos, y los países de lo que denominamos tercer mundo. Y esa idea, de algún modo, sí que ha ido calando en las relaciones internacionales, en nuestra parte del mundo, aunque la verdad es que ha ido calando también a un título muy teórico, porque en la realidad no ha llegado a ningún buen puerto. Son debates que permanecen y que probablemente manteniéndose la dinámica del poder que se mantiene actualmente en el planeta Tierra nunca terminan de resolverse. Estoy pensando en la redistribución de poder en Naciones Unidas, las propuestas del grupo de los 77. Sí, son los debates relacionados con el atraso en los países de lo que dimos en llamar tercer mundo que perduran. Realmente las elaboraciones del movimiento de los no alineados han sido todas de carácter muy teórico. Por ejemplo, la idea de que había que concederle más poder a Naciones Unidas chocaba frontalmente con la realidad. Naciones Unidas está manejada por los cinco grandes, en los que se coló Francia en su momento porque lo metieron como vencedor de la Segunda Guerra Mundial, aunque sea altamente dudoso que forme parte de los vencedores, igual que el caso de China. Pero, en definitiva, es una elaboración las propias Naciones Unidas muy de grandes potencias, ante las cuales las pequeñas potencias no pueden hacer gran cosa. El movimiento de los no alineados siempre trató de conceder protagonismo a Naciones Unidas. Es un poco un contrasentido, aunque ellos ponían el acento siempre en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero la realidad es que la ONU no funciona así. La ONU no funciona así y el concepto de un país, un voto, termina cuando llegan las propuestas al Consejo de Seguridad con el veto de las potencias. Creo que es interesante apuntar que un fenómeno surgido a principios del siglo XXI, que es el de los BRICS, aunque Rusia integre el bloque de los BRICS, lo cual sería un contrasentido, toma algunos conceptos del movimiento de países no alineados porque quiere ir a una superación de lo que es básicamente Estados Unidos y Europa. Poco más que eso, el movimiento de países no alineados nunca tuvo un funcionamiento orgánicamente eficiente. Sus cumbres nombran un presidente pro-témpore, que es el presidente, el jefe de Estado del país anfitrión, que dura hasta la próxima cumbre, y no ha dejado un legado ni que hablar jurídico específico. Por población, por recursos, por número de Estados que lo integran, es una organización muy potente, pero otra vez nos movemos en el terreno de la teoría. En la realidad es prácticamente inoperante y además, siendo una de las razones de su fundación la existencia de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, al no existir ya ese enfrentamiento y al no existir la propia Unión Soviética, la verdad es que ha perdido uno de sus objetivos fundamentales. Otro, por cierto, era el de la apartheid. Tampoco existe la apartheid desde ya muchos años, con lo cual, en fin, parece un poco moverse en la nada. ¿Se mueve todavía o...? Al no haber tenido un objetivo específico, no le pasa lo mismo, salvando las abismas distancias, que lo que le pasó a la organización del Tratado de Atlántico Norte, que buscando su lugar en el mundo se convirtió en una especie de ejército europeo, cosa que la Unión Europea no tiene, quizá debiera tener, pero eso es otro debate, y ahí pudo encontrar un acomodo la figura de la OTAN, ahora un poco zarandeada por Donald Trump. El movimiento de países no alineados claramente no tuvo un encaje en el mundo post-Guerra Fría y sí, podríamos decir que languidece en el concierto de la política mundial. Don Eduardo Ford, muchísimas gracias. Es un tema un poco oscurecido también por la evolución que ha tenido en los últimos años, pero es verdad que en los años 60 y 70, sobre todo, el movimiento de países no alineados era ciertamente importante, a unos determinados niveles, por lo menos, pero representaba un poco a los países sin voz. Como le digo, muchísimas gracias, y a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.